En el área metido está Demuner, el envío pasado para Demuner, la pelota en el área. ¡Ah! En cara a Carrario, caía Carrario, penal pedía Carrario. La pelota ya la tiene Gaon, el arquero de Limpo. Está Maradona en la cancha, es la primera vez que viene a conocer el estadio que tiene su nombre, Diego Armando Maradona. Ahí la maneja en el camino, termina sacando de media vuelta y hacia adelante el jugador Vilches. Y le queda la pelota a Diego Galván, le pega el arco. ¡Notable respuesta del arquero, corre Milo! Habrá tiro de esquina, señoras y señores, para Limpo. Brillante la intervención de Gutiérrez. Oportunísimo el remate de Galván, que tiene espacio, que va mirando la pelota. No advierte la posición del arquero, que responde de esta manera. Lo más claro en el partido, lo mejor que generó Limpo. Marini, estaba dejando Marini, venía para Piccolici a correr, se viene Piccolici. Se viene Piscu, la deja para Carrario, para Piscu. Es un golazo de primera, que está por arriba el travesario. Un golazo de Piccolici. Habrá salida para Limpo, que va a respirar, señores. Saca Gaona. Venía para Carrario, Pisccolici, atención. Viene Obermann, Carrario para el medio, para el primero, Carrario para el medio. Está por arriba otra vez. No se puede creer, señoras y señores. En un minuto, dos claros para Argentinos. Esa cosa que lo pague caro a lo largo de los 90. La buscaba desesperadamente. Cogliandri no podía. Le queda Carrario, Carrario, tuite. Carrario la tira bien para Piscu. Está ahí Piscu, rematando mal. Le piga con la rodilla. La pelota habrá salida para Limpo. Va Maxi, Esteves, Esteves. Llegué el chanchi, espera del orte, espera del orte, espera del orte. Va para del orte. Se ha salvado Argentinos, señores. Ha pegado la pelota en el palo. Se ha salvado el conjunto local. Es muy buena la participación de Esteves. Hay quien le cometen falta, pero privilegia seguir jugando porque tiene la pelota dominada. La referencia es del orte. A Argentinos lo salvó el palo. Y Goyo, es así. Pita, Pesota, señores. Final. En la cancha de Argentinos. En el estadio Diego Armando Maradona Argentino. Cero. Olimpo cero. Buen arbitraje de Pesota. Se ha terminado, señores. Ha quedado vacante la figura. Un partido muy flojo.